¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a aprender a poner nuestro marcador en pantalla. ¡Ojo! Sí, yo sé lo que usted está pensando y no, no es así. Déjeme ver. ¿Dónde estás? Aquí. Ok. Hasta el momento tenemos acá en la parte de arriba, aquí, aquí cuando presionamos P, tenemos la información de las variables. Pero eso no significa que el score esté en pantalla. Es decir, cuando realmente vayamos a ejecutar el juego, el score no va a salir en pantalla. Y eso es lo importante. De eso se trata en estos momentos, esta fase del tutorial. Vamos a aprender a llevar el score en nuestro tablero. Solo déjeme ver acá. Aparentemente estoy grabando bien. ¡Ah! Que así sea. Le decía entonces, vamos a hacer dos cosas para empezar a hacer esto. La primera es, vamos a agregar una escena y a esta le vamos a llamar puntaje. Así de sencillo. Vamos a agregar una cámara. Hay que asegurarnos que el cursor esté al centro con Shift-C. ¿Sí? Ahí. Y ahora vamos a agregar, le decía yo, una cámara. Bien. Vamos a hacer Alt-G, Alt-R para resetear la rotación y la ubicación de la cámara. Así que ahora vamos a hacer la cámara hacia arriba. Más o menos por ahí. Vamos a ir a la vista de cámara. Vamos a quedar ahí. Y ahora vamos a agregar un texto. Vea. Vamos a decir texto. Texto. Y vamos a hacer que esto tenga el número 1. Ahora G, Shift-Z para que se mueva en todos los ejes menos en el Z. Y ahí. El tamaño pues obviamente va a depender del tamaño que usted le quiera dar. Así de fácil. De acuerdo. Así que, siendo que podemos simplemente traer esto para acá. Vamos ahora aquí, en este, vamos a traer a nuestro editor de lógica. Acá. Y entonces a este, a este texto, ojo, a este texto, vamos uno, le vamos a decir que vamos a añadir una propiedad. Una propiedad que va a ser de tipo entero. ¿Sí? Y vamos a agregarle un mensaje a la propiedad. El mensaje va a ser punto. La propiedad, pues obviamente la propiedad de texto. Y le vamos a agregar un valor de 1. Agregar. Aquí. De acuerdo. Ahí. Estamos. Así que a este, con este, no hay más que hacer. De acuerdo. Con esta propiedad, vamos a ir a nuestra escena principal. Y aquí, vamos a buscar y a seleccionar nuestro empty. Que es este de acá. Ups. Shift-C para retornar al cursor. Le decía, seleccionamos el empty. Este que tenemos acá. Y lo único que hay que hacer ahora es, vamos a agregar una... Acá. Una escena. Ojo con lo que vamos a hacer. A esto le vamos a decir, add overlay scene. Y con... Déjeme ver. Creería que es este. Con este mensaje que ya tenemos. Que espero, pues... Si usted... Ojo. Que si usted no tiene estos archivos, punto blend. Los puede bajar desde mi blog, diseño libre. Totalmente gratis, por supuesto. Solo tiene que llegarse ahí al blog. La dirección aquí abajito en la caja de descripción. Para que usted pueda bajar el archivo punto blend de todos estos archivos que hemos ido creando de esta serie y de otro montón de series. Para que usted los tenga y los pueda ir modificando y pueda ir como siguiendo el tutorial paso por paso. Le decía entonces, este mensaje ya lo tenemos. Ya nuestro empty recibe el mensaje punto. Y lo único que vamos a hacer, le decía, es agregar un actuador de escena y conectar el mensaje punto con la escena. Entonces seleccionamos add overlay scene. O sea, como agregar escena traslapada. ¿Cuál es la escena? Puntaje. Ahora bien, cuando yo vaya a la vista de cámara. Déjeme bajar esto un poquitico. Para que se mire mejor. Para que se miren grande, digamos. Vea, voy a P. Y vamos a ver, vamos a ir a agarrar una donita. Digamos, esa donita. Y mire. ¡Ajá! ¡Tenemos un punto! Y perdimos uno, claro. Pero tenemos un punto. Y ahora, vamos a agregar esta. Dos puntos. Y ya... Digamos, esa solita. Tres puntos. Y así sucesivamente. Hasta que el puntaje de nuestro juego. El mayor puntaje al que podamos acceder. Llegue. A su fin, digamos. Y ahora salto. Salto simplemente porque tengo ganas de saltar. Todavía no hemos hecho nada con respecto a ese salto. Quien sabe que lo lleguemos a hacer, pero... Pues ahí está el salto por si usted quiere llegar a hacer algo. ¿De acuerdo? Y ahí está. Vea. Si usted posa sus ojos tanto en el extremo superior derecho como en el extremo superior izquierdo, la palabra score tiene exactamente el mismo puntaje. ¿De acuerdo? Así que, simple y sencillamente, esa es la forma. ¿Qué quiere usted añadir la palabra score o puntaje? Pues bueno, nos vamos acá y añadimos otro texto. Y a este texto le vamos a poner puntos. O puntaje, como usted quiera. Shift. Vamos a hacer... G, Shift, Z. Y lo vamos a poner ahí. Es un poquito más pequeño para que no interfiera tanto con nuestro pancracio. Y nada más. Regresamos a escena. Y cuando damos P... ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Ah! Es que... ¡Qué tonto! Permítanme un segundito. Vamos a ver. Vamos a ir a puntaje. Y vamos... Déjenme ver... Pero es que esta en realidad no debería de... No debería de afectar. Pero bueno. En fin. Vamos a agregarle un mensajito también. Vamos a ver. Vamos a darle simplemente puntos. En realidad no debería. Pero déjenme ver. A ver ahora. ¡Ah! Es que... Ok. Ya. Ya, ya, ya. Vamos a ver. Ahí está. Sí. Es que se va a activar hasta que definitivamente toquemos las donitas. Si usted ve, se traslapa. Así que vamos a ir de nuevo a nuestro puntaje. Y vamos a separarlo un poquito. Simplemente para que tenga el espacio respectivo. Regresamos a escena. Vamos a ver. Y pues... Agarremos... La donita verde. Para que usted vea. ¡Tarán! Y ahí está. Tenemos uno de puntaje. Y como usted se imaginará, es exactamente la misma, exactamente la misma dinámica para agregar energía. Así que, pues no le digo más en cuanto a esto. El agregado de energía se lo dejó de tarea. Repito, es exactamente el mismo proceso. Así que, pues nada. Espero que esto les sea de utilidad. Y si es usted la primera vez que viene por aquí, bienvenido, bienvenida. Quédese. Suscríbase, que es completamente gratis. Y los tutoriales, pues pretendo yo subirlos por lo menos dos veces a la semana. Como máximo. De hecho, dos veces a la semana. También, si usted ya tiene ratos de estar aquí, pues gracias infinitas. Si le ha gustado eso, pues dele like y compártelo para que el conocimiento se haga cada vez más universal. Si usted, además, quisiera convertirse en el benefactor de este proyecto y de otro montón de proyectos en mi Patreon, pues la dirección de eso, de mi Patreon, aquí abajito en la caja de descripción. Para que, pues yo pueda seguir haciendo estos tutoriales de forma completamente gratuita y seguir brindando estos archivos .blend de forma completamente gratuita. Gracias, de verdad. Si usted puede y quiere convertirse en mi benefactor. Por otro lado, si me quiere seguir en las redes sociales, también direcciones aquí abajito en la caja de descripción. Junto con dos links hacia dos libros distintos. Uno, mi libro en línea, completamente gratis, que se llama La redención del olvidado. Y el otro, el link de compra hacia mi libro electrónico, Los cuentos del desempleo. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre.